Los amiguitos que te estorban, Daniel, hazlos a un lado. Los excesos casi le cuestan la vida a Daniel Bisoño, luego del sustote que le metió a sus compañeros y familiares, ingresando de emergencia al hospital. Poco a poco va saliendo la verdad respecto a su salud y lo que se sabe hasta el momento, es que las fiestas y las malas compañías le están cobrando factura al muñe. Al respecto, su jefa la chismó y le mandó una dura advertencia para que enderece su camino.